Si abrimos un mapa como el que estáis viendo en pantalla y acercamos la vista a Taiwán, lo que veremos es una pequeña isla cercana a las costas de China. Una isla que no destaca especialmente por nada. A primera vista, su territorio es bastante reducido. Su población, con unos 20 millones de habitantes, no lo convierte precisamente en un gigante, pero es que además su ubicación geográfica tampoco parece especialmente relevante. A fin de cuentas, Taiwán no destaca más que otras islas de Asia, como las que forman Filipinas o Indonesia. Sin embargo, pese a todo, lo cierto es que hoy en día, Taiwán es uno de los territorios más cruciales, estratégicos y potencialmente peligrosos de todo el mundo. Hablamos de una isla que, según muchos apuntan, podría llegar a desencadenar una nueva guerra mundial. China y Estados Unidos hacia la guerra por Taiwán La visita a Taiwán de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, amenaza con empeorar la inestabilidad entre Estados Unidos y China. ¿Por qué demonios la isla de Formosa, es decir, Taiwán, es tan importante para las grandes potencias como China o Estados Unidos? ¿Qué es lo que se esconde tras este pequeño territorio, como para siquiera mencionar la idea de una guerra mundial? Pues, queridos amigos, amigas, la respuesta a esta pregunta está en los semiconductores. Los semiconductores son los componentes electrónicos que se necesitan para fabricar ordenadores, aviones, electrodomésticos, coches y, en definitiva, cualquier tecnología que nos podamos imaginar. Si en el siglo XX se libraron cientos de batallas por controlar el suministro de petróleo, a día de hoy esas batallas, o al menos las batallas políticas, se libran por controlar el sector de los semiconductores. ¿Y sabéis qué? Resulta que Taiwán es el lugar más avanzado de todo el mundo en la fabricación de estos componentes. Por ejemplo, ¿os suenan empresas como AMD o Nvidia? Son empresas que se dedican a la venta de procesadores y tarjetas gráficas. Sin duda, son auténticas titanes en sus sectores. Y sí, son empresas estadounidenses. Pero, ¿cómo os quedáis si os digo que los productos de AMD y Nvidia no los fabrican ellos, sino que los fabrica una empresa taiwanesa llamada TSMC? Es más, todos conocéis a Apple, ¿verdad? Recientemente, Apple ha sacado al mercado móviles y ordenadores con los procesadores más potentes, rápidos y eficientes de todo el mercado. Y de nuevo, al igual que AMD o Nvidia, Apple no fabrica sus propios procesadores, sino que los fabrica la empresa taiwanesa TSMC. ¿Aunque no os parece esto suficiente? Bueno, vayamos entonces con la empresa productora de chips más famosa de todo el mundo. La gigante americana Intel. Todos hemos usado en algún momento un ordenador o un móvil con procesador de Intel. De hecho, antes de que la taiwanesa TSMC fabricara los procesadores de Apple, Intel era quien ocupaba ese lugar. Pues bien, la cuestión es que en este caso, Intel sí que fabrica sus propios procesadores, pero no fabrica todos ellos. Resulta que los procesadores gráficos de Intel también los fabrica la taiwanesa TSMC. Es decir, invadiendo Taiwán, China puede poner contra las cuerdas a prácticamente toda la industria tecnológica del mundo, consiguiendo así un enorme poder político. Y de hecho, ni siquiera tendría que invadir la isla. Le bastaría simplemente con bloquear el comercio con el resto del planeta. En cualquier caso, el problema más grave de todos es que un corte de suministro en Taiwán no afectaría tan solo a los ordenadores o a los iPhones de los ciudadanos, sino que afectaría terriblemente también al potencial bélico y militar de Occidente. Mucho armamento desde buques, tanques y aviones de combate, hasta misiles y drones requieren semiconductores avanzados que se producen tan solo en esta isla, en Taiwán. Y justo eso es lo que explica noticias como esta. El Pentágono teme la interferencia de China en Taiwán y presiona TSMC para que produzca sus chips en territorio estadounidense. En resumen, Taiwán no solo es la líder indiscutible en el sector de los semiconductores, sino que, además, todo Occidente depende terriblemente de ella. Ahora bien, visto todo esto, hay una pregunta que seguro que asalta nuestra atención. ¿Cómo consiguió una remota isla de Asia convertirse en la potencia más avanzada del mundo en semiconductores? ¿Cómo demonios es posible que ni siquiera Estados Unidos o Japón, cunas de la tecnología mundial, hayan podido ya no superar, sino igualar a Taiwán en la producción de estos componentes? ¿Qué receta de éxito ha seguido la isla de Formosa para ir tantos pasos por delante del resto del mundo? Pues hoy, en VisualEconomik, os contamos lo que hay detrás de todo ello. Así que… ¡Arranquemos! Pero antes, ¿sabías que los precios de algunos productos y servicios pueden variar en función de tu ubicación geográfica? Pues atento, porque este es el caso de empresas turísticas como aerolíneas u hoteles. Y es que estas empresas, por ejemplo, suelen ajustar sus tarifas de acuerdo al país donde se encuentra el usuario. Así que, si estás planeando tus vacaciones y te hallas en un territorio con mayor poder adquisitivo que tu destino elegido, ¡cuidado! Porque es probable que se vayan a aprovechar de ti. Recientemente, un estudio de NordVPN realizado en España demostraba cómo algunos precios pueden ser más caros. Por ejemplo, cuando se trata de contratar un tour por el parque natural de Torres del Paine en Chile si estás conectado desde España o México en lugar de si estás conectado desde Colombia. La pregunta es, ¿qué puedes hacer para evitar estas desigualdades en los precios? Pues NordVPN es la respuesta ideal para esquivar estos saltos de precios. Al conectarte a uno de sus servidores, tu ubicación real se mantiene oculta y tienes la opción de elegir una localización distinta. Con esto podrás comparar los precios y descubrir las mejores promociones para tus vacaciones. Además, NordVPN te permite disfrutar de contenido ilimitado de diferentes partes del mundo sin restricciones geográficas. Es compatible con múltiples dispositivos y puedes conectar hasta seis de ellos con una misma cuenta. Así que no pierdas más el tiempo y adquiere un plan de dos años más cuatro meses extra a través de nordvpn.com barra visualeconomic. Y bueno, si no estás satisfecho con el servicio, no hay problema. Tienes 30 días para probarlo y si no te convence te garantizan la devolución del dinero sin compromiso alguno. Os dejo el enlace por aquí abajo, en la descripción. Así que, dicho esto, continuemos. Vamos a ver, aunque hoy en día Taiwán sea indispensable en los sectores más tecnológicos y avanzados de la economía moderna, en realidad esto no siempre fue así. De hecho, hasta hace tan solo unas décadas Taiwán era una isla realmente pobre, un lugar que fue asolado por numerosas guerras y que tuvo que ser ayudado económicamente por países occidentales como Estados Unidos en los años 50. Por aquella época, y un poco al igual que la China continental, Taiwán era un territorio con muy poca industria. Su principal actividad era la agricultura, un sector que no le permitía avanzar económicamente. Así que Taiwán quería abandonar la pobreza, tenía que cambiar su modelo productivo y empezar a apostar por la industria. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. A partir de los años 60, y gracias a la ayuda internacional, Taiwán empezó a desarrollar su industria poco a poco. Al principio, las fábricas taiwanesas se dedicaron a productos muy dependientes de la mano de obra barata, como la producción de ropa, juguetes o accesorios. Pero con el tiempo, el gobierno taiwanés quiso ir un poco más allá, quiso potenciar una industria algo más avanzada y para ello apoyó la llegada de empresas como, por ejemplo, la conocida Philips. Hablamos de empresas que, en muchos casos, se dedicaban precisamente a la producción de semiconductores. Eso sí, las primeras fábricas de semiconductores en Taiwán eran bastante rudimentarias. Básicamente, eran fábricas dedicadas al ensamblaje. No hacían diseños ni fabricación al uso, sino que simplemente montaban piezas. Algo así como el que tiene piezas de Lego y construye una figura con ellas. Pues bueno, básicamente eso. La cuestión es que este fue el germen de la industria de los semiconductores en el país. Sin embargo, como ya imaginaréis, algo tuvo que pasar para que esas pequeñas fábricas de ensamblaje se acabaran convirtiendo en los enormes monstruos tecnológicos que son hoy en día. Algo tuvo que pasar para que esa pequeña y pobre isla se convirtiera en la reina de los semiconductores. La pregunta es ¿Qué fue ese algo? Pues bien, prestad mucha atención. Para los años 70, que es cuando Taiwán empezó a tener esas primeras fábricas de ensamblaje, el gobierno de la isla se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta, y con bastante buen criterio, de que el sector de los semiconductores podría ser una gran apuesta por el futuro y, por tanto, quiso potenciarlo todavía más. Claro que la cosa no era tan fácil como darle a un botón y hacer que, de repente, la industria despegara. Y es que, veréis, no hablamos de una industria nada fácil. Históricamente, desarrollar el sector de los semiconductores ha resultado una tarea casi imposible. Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué razón desarrollar este sector resulta algo particularmente complicado? Pues aquí podríamos señalar tres dificultades principales. La primera de ellas es que la inversión que necesitan los semiconductores es muy pero que muy elevada. Para que una empresa sea competitiva, necesita adquirir la maquinaria más avanzada, necesita afrontar tiempos de desarrollo y producción muy lentos y, además, tiene que invertir mucho dinero en I más D sin resultados realmente claros. Para colmo, en muchos casos estas empresas también tienen que pagar licencias millonarias por patentes externas. Es decir, que se necesita mucho pero que muchísimo dinero. Ahora bien, más allá de la inversión, la segunda dificultad es que las empresas deben contratar personal muy cualificado, personal con muy buena formación. Aquí hablamos de científicos, ingenieros, que en muchas ocasiones no son fáciles de encontrar o simplemente no están disponibles. Por último, la gran dificultad de este negocio es el riesgo. Los tiempos de vida de los semiconductores son muy cortos. Si un procesador o tarjeta gráfica sale a la venta, lo normal es que al cabo de un par de años salga una nueva versión mucho más potente que la anterior y la deje obsoleta. Vamos, que como una empresa gaste muchísimo dinero y tiempo en fabricar un producto y luego ese producto salga mal, no va a tener tiempo de arreglarlo antes de que el producto quede completamente obsoleto. Esto hace que el sector de los semiconductores sea particularmente arriesgado. Pues bien, sabiendo esto y volviendo al caso de Taiwán, supongo que ya iréis viendo por qué no iba a resultar nada sencillo para el gobierno impulsar este sector. En los 70, Taiwán todavía era un país bastante pobre, su músculo financiero era francamente débil y hacer que empresas locales invirtieran todo el dinero necesario para desarrollar este sector, un sector caro, desconocido y riesgoso, era casi como mandarlas a una misión suicida. Pero es que, por otra parte, Taiwán tampoco tenía trabajadores cualificados ni grandes entidades científicas o tecnológicas. De hecho, hasta 1968 la educación básica no era obligatoria en la isla. O sea, que ponerse a invertir en un sector que requería tanto conocimiento, si la gente ni siquiera sabía leer, pues qué queréis que os diga, no parecía la más fácil de las ideas. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, lo hicieron. La isla consiguió hacer despegar esta difícil industria a pesar de todo. La verdadera cuestión aquí es ¿Cómo lo hizo? ¿Qué medidas políticas se adoptaron para alcanzar este objetivo? Pues la respuesta se puede resumir en 3 factores. Copiando, invirtiendo y educando. Pero… vayamos por orden. Si algo podemos sacar en claro de toda esta historia es que no era realista que Taiwán pudiera desarrollar por sí misma toda la investigación necesaria para competir con la avanzada tecnología de países como los Estados Unidos o Japón. Pero lo que sí podía hacer era copiar esas tecnologías. Y de hecho, lo hizo en multitud de ocasiones. Pero… ¿Queréis un ejemplo concreto? Seguro que sí. Así que fijaos. A principios de los 90, empresas de países desarrollados como Philips o Sony tuvieron un gran éxito con la venta de CDs y DVDs. En esos años, estos productos fueron auténticas revoluciones comerciales. El problema era que Taiwán ni los fabricaba ni sabía cómo fabricarlos. No obstante, eso no fue un problema para la empresa taiwanesa UMC. En tan solo 6 meses, esta empresa copió la tecnología de los CDs y los DVDs y al cabo de poco tiempo acabó siendo la mayor productora de todo el mundo. UMC terminó fabricando hasta 5 millones de discos mensuales. Cifras por encima de las que tenían los creadores originales como Philips y Sony. Ahora bien, no os penséis que cuando hablamos de copiar hablamos de que Taiwán se saltara las leyes de propiedad intelectual. No, nada de eso. En realidad, las copias de tecnología de Taiwán eran todas legales y formaban parte de una estrategia del gobierno. Más concretamente, la estrategia de copia tecnológica de Taiwán fue llevada a cabo por el ITRI, el Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial Taiwanés, que fue creado por el gobierno en 1973 y que tenía el objetivo de hacer crecer la industria tecnológica del país. La pregunta es ¿En qué consistió exactamente esta estrategia de copia tecnológica? Pues veréis, por una parte, y usando dinero del gobierno, el ITRI compró licencias de patentes a empresas extranjeras. Gracias a estas patentes, las empresas taiwanesas pudieron copiar las tecnologías de forma completamente legal. Fijaos, por ejemplo, en el siguiente caso. En 1975, el ITRI firmó un acuerdo con la norteamericana RCA para licenciar tecnologías de semiconductores como las de óxido de metal complementario y las de óxido de metal dopado negativamente. Por otra parte, y más allá de las patentes, el ITRI también consiguió adoptar la tecnología de empresas extranjeras gracias a colaborar con ellas. Por ejemplo, empresas como Intel o Motorola a través del ITRI negociaron con empresas taiwanesas para delegarles parte de su producción. Esto es algo que les permitió ahorrar costes, ya que la mano de obra taiwanesa era muy barata. Pero, a cambio, las empresas de Taiwán pudieron acceder a la tecnología más avanzada y aprender muchísimo de estas empresas como Intel o Motorola sin necesidad de gastar enormes dinerales en investigación. Ahora bien, aparte de comprar patentes o llegar a acuerdos con multinacionales extranjeras, otra cosa que hizo el ITRI fue ayudar a las empresas locales a la hora de desarrollar investigación científica propia. Por ejemplo, en los primeros años de la industria en Taiwán, las empresas tenían que testear sus productos de forma manual. Esto era un proceso muy lento y caro que perjudicaba su competitividad. ¿Y cuál fue la solución? Pues bien, la solución fue que este instituto financió y desarrolló caras herramientas de testeo computerizado, es decir, test con ordenadores en vez de manuales. Tests más rápidos que aumentaron considerablemente la productividad de las empresas. Pues bien, justo en este sentido, el ITRI fue algo así como el centro de investigación compartido por las empresas tecnológicas de Taiwán. Un centro que apoyaba y reducía los costes de las empresas y que en realidad constituyó la principal fuente de investigación propia en Taiwán hasta mediados de los 90. En resumen, podríamos decir que el Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial taiwanés fue el encargado de traer tecnología extranjera al país y hasta cierto punto también de crear su tecnología propia. Sea como sea, la receta del éxito de Taiwán no se quedó ni mucho menos aquí. Si Taiwán quería convertirse en una superpotencia, necesitaba algo más que copiar tecnología extranjera. Necesitaba crear empresas propias capaces de adaptar, mejorar y aprovechar esa tecnología. Y, amigos, fue justo aquí donde entró en juego la segunda fase del enorme desarrollo tecnológico del país. Atentos. Como hemos dicho hace un rato, el sector de los semiconductores es muy caro y supone asumir mucho riesgo. El problema es que este enorme riesgo hace que muchos inversores que podrían invertir en el negocio simplemente no lo hagan. Por supuesto, el gobierno de Taiwán era plenamente consciente de este problema. Y para solucionarlo, puso en marcha dos medidas que funcionaron a la perfección. La primera de ellas consistió en la creación de parques científicos donde las empresas tecnológicas podían establecerse sin prácticamente pagar impuestos, sin afrontar duras regulaciones y donde podían aprovecharse de las infraestructuras adaptadas a su actividad. Para que os hagáis una idea, durante los años 90, que fue el mayor periodo de expansión de la industria, las empresas del sector apenas pagaron un 1,5 de impuestos sobre sus beneficios. Cuando, de hecho, lo normal es que en el resto de países las empresas paguen alrededor de un 20%. Luego, la segunda medida consistió en la aportación de capital público a empresas que quisieran emprender un nuevo negocio. Básicamente, el gobierno invirtió dinero de su bolsillo para ser copropietario de las nuevas empresas privadas, soportando así buena parte del coste de la inversión y reduciendo la parte del riesgo de los inversores. Pero, voy a poneros un ejemplo concreto. ¿Os acordáis de TSMC, la empresa que fabricaba los procesadores de Apple o AMD? Pues, esta empresa fue constituida en el año 1987 y resulta que el 48% de la inversión estuvo a cargo del gobierno de Taiwán a través del ITRI. De esta forma, y junto a la estrategia de copia tecnológica que os hemos explicado antes, Taiwán logró solucionar dos de sus mayores problemas, la falta de inversión y la falta de tecnología avanzada. Sin embargo, todavía quedaba un último gran inconveniente, el inconveniente de la mano de obra. Y es que, a pesar de tener acceso a la tecnología moderna y de tener nuevas y poderosas empresas, a Taiwán le seguían faltando trabajadores cualificados. Para arreglar eso, el gobierno promovió alianzas muy estrechas entre el tejido empresarial y las universidades taiwanesas. Las empresas empezaron a colaborar con las universidades, enviando equipos, materiales y herramientas para que los alumnos pudieran tener un aprendizaje avanzado y centrado en las necesidades de la industria. Al mismo tiempo, los alumnos podían realizar prácticas en estas empresas, y al acabar sus estudios podían quedarse en ellas consolidando un puesto de trabajo. Esta estrecha colaboración entre empresas y universidades, junto al fomento de la educación por parte del gobierno, prácticamente duplicó el porcentaje de personas con educación superior en el país en tan solo 18 años. Además, muchas de estas personas estaban formadas en ámbitos como las matemáticas o la ingeniería. Y ojo, porque la cosa no acabó ni mucho menos aquí. Otra medida que tomó el gobierno para garantizar que hubiera mano de obra especializada fue desarrollar programas de apoyo a trabajadores que quisieran mudarse a trabajar a otros países y luego volver. De esta forma, algunos taiwaneses fueron a trabajar a las mejores empresas del extranjero y cuando volvieron al país, volvieron con un montón de conocimientos valiosos que permitieron potenciar la industria local. Y por si eso fuera poco, muchos de los que volvieron, montaron sus propias empresas o más tarde tuvieron importantes contactos con los que desarrollaron grandes negocios. En definitiva, gracias a todo esto, Taiwán pasó de ser un simple ensamblador en los años 70 a empezar a crear semiconductores de verdad. Al principio lo hizo con relojes digitales, circuitos para juguetes o para tecnologías muy básicas. Y más tarde fue avanzando hasta producir las tecnologías más avanzadas. Sea como sea, aquí faltaba algo más. Taiwán no solo consiguió crear una industria fuerte, sino que consiguió crear la mejor industria de semiconductores de todo el mundo. Y claro, para ser el mejor no solo basta con copiar a los demás, sino que tienes que ir un paso más allá, crear productos exclusivos y arrasar a la competencia. La cuestión es, ¿Cómo consiguió hacer eso Taiwán? ¿Cuál fue el elemento diferenciador que disparó su éxito? Pues bien, vamos a verlo. Veréis, allá por los años 80 y principios de los 90, que es cuando Taiwán ya había conseguido establecer su industria, el mercado tecnológico mundial estaba dominado por unas empresas conocidas como IDMs. Las empresas IDM eran empresas como Intel o Samsung y se caracterizaban por producir semiconductores desde el principio hasta el final. Es decir, las IDMs diseñaban los productos, los fabricaban, los comercializaban… Básicamente tenían un proceso productivo integrado de principio a final. Con el tiempo y con el avance de la demanda mundial de dispositivos electrónicos, estas empresas tuvieron varios problemas. Y es que veréis, al tratarse de compañías que producían todo, tenían dificultades para adaptar sus formas de funcionar a diferentes diseños y a las nuevas tendencias del mercado. Digamos que por su estructura de producción eran muy rígidas. Esto es algo que en parte se solucionó con la creación de empresas dedicadas exclusivamente al diseño de semiconductores. Estas empresas pasaban sus diseños a las IDMs y las IDMs los fabricaban. No obstante, esta forma de funcionar era bastante problemática. Si lo pensáis bien, las empresas de diseño eran rivales de las IDMs. Si una IDM copiaba un diseño de estas empresas y actuaba de mala fe, podía causar muchos problemas. Pues bien, justo aquí fue cuando empezó la verdadera revolución de Taiwán en el sector de los semiconductores. Y todo sucedió gracias a la intervención de este hombre, Maurice Chang. Maurice Chang fue presidente del ITRI y un experimentado trabajador en empresas estadounidenses en el sector de los semiconductores como General Instruments o Texas Instruments. Ya sabéis, uno de esos trabajadores que se fueron a trabajar al extranjero y volvieron con mucho conocimiento y ganas de emprender. Pues bien, Maurice Chang fue ni más ni menos que el fundador de la incomparable TSMC. Y TSMC supuso una enorme revolución por un motivo esencial. Fue la primera empresa dedicada en exclusiva a la fabricación de semiconductores. A diferencia de las IDMs como Intel, TSMC ni diseñaba, ni comercializaba, ni se encargaba de procesos productivos que fueran más allá de la fabricación pura y dura. Y amigos, esto fue una absoluta ventaja frente al resto de empresas por dos motivos principales. El primero es que, al centrar el tiro tan solo en la fabricación de semiconductores y no en otras cosas, TSMC consiguió crear procesos más eficientes, con menos redundancias y reducir muchísimo los costes. Ya sabéis el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Y al mismo tiempo, la segunda ventaja de la especialización de TSMC fue que esta pudo trabajar con las empresas de diseño de forma más flexible, segura y provechosa. La producción de TSMC no estaba adaptada en exclusiva a una especie concreta de semiconductor, sino que era adaptable a diferentes diseños que proporcionaran otras empresas. Prueba de ello es que a día de hoy TSMC produce para una multitud de empresas como Intel, AMD, Apple o Nvidia y puede ganar dinero con todas ellas. Y ojo, porque además, como TSMC se dedicaba en exclusiva a la fabricación, esto ya no suponía una competencia directa para las empresas de diseño. Si una diseñadora mandaba su producto a TSMC, esta no corría riesgo de que TSMC lo copiara y actuara de mala fe. Conclusión de todo esto, las empresas de diseño empezaron a elegir a TSMC como su opción favorita y entonces TSMC se disparó como un cohete en el mercado. Para que os hagáis una idea, durante los años 90 los beneficios de TSMC crecieron hasta un 50% cada año y a principios de los 2000, en poco más de una década, esta empresa se consolidó como la líder absoluta del mercado. Ahora bien, aunque el caso de TSMC puede parecer un ejemplo muy aislado, lo cierto es que esta manera de producir fue mucho más allá y benefició a toda la industria de Taiwán en su conjunto. ¿Y por qué? Pues veréis. ¿Os acordáis de los parques tecnológicos de Taiwán? En esos parques, y en parte gracias a la mediación del ITRI, el resto de empresas siguió un proceso de especialización muy similar al que siguió TSMC. Fijaos, por ejemplo, en esta imagen. Lo que estáis viendo es una representación hecha en 2014 de cómo se divide la industria de los semiconductores en Taiwán. Cada recuadro representa un proceso de producción independiente y la cifra de los círculos representa el número de empresas dedicadas en exclusiva a cada uno de esos procesos. Básicamente, lo que acabáis de ver significa que desde la llegada de TSMC, Taiwán experimentó un crecimiento industrial siguiendo una especie de modelos de champiñones. Surgieron muchas empresas especializadas. Y al estar tan especializadas, todas tuvieron las mismas ventajas competitivas que TSMC. Gracias a esto, la industria taiwanesa logró aumentar su velocidad de producción, logró flexibilizar su producción para adaptarla a nuevas variedades de productos, nuevas modas y nuevas tecnologías. Pero es que, además, todo esto sucedió en un entorno de bajos impuestos, una enorme apertura internacional y donde los costes de mano de obra seguían siendo relativamente baratos. ¿El resultado? Pues el resultado fue que la industria de Taiwán barrió a sus competidores. Su receta fue la especialización, la inversión rápida y flexible y las sinergias de los parques tecnológicos, junto a su estrecha vinculación con las universidades y mercados internacionales. Llegados al año 2000 y apenas una década después de la llegada de TSMC, Taiwán multiplicó los ingresos generados por este sector de forma espectacular. Y sus dos principales empresas, TSMC y UMC, se consolidaron como las principales patentadoras en el mercado mundial. Sea como sea y llegados a este punto, ahora el turno es para ti. ¿Qué te ha parecido la historia del éxito de los semiconductores en Taiwán? ¿Crees que es una estrategia que podría replicarse en otros países? ¿Qué le deparará el futuro geopolítico a la isla de Formosa? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios. No olvides echarle un vistazo a la promoción de NordVPN y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualEconomik sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Un saludo y hasta la próxima.